Es tan difícil no extrañarte Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir No viajo solo Hay alguien más y aunque lo adoro Nadie ocupa tu hogar y yo Aunque jamás morir Lo intenté todo Pero aquí Nadie nunca en tu hogar y yo Aunque jamás morir Lo intenté todo Lo intenté todo Por ti Dicen que el tiempo encuentra el modo Pero cuando hablo con el tiempo No hay preguntas sobre ti No desahogo En donde estás Aún te adoro Nadie ocupa tu lugar Y yo aunque jamás morir Lo intenté todo Por ti No hay nadie nunca en tu hogar y yo Aunque jamás morir Lo intenté todo Lo intenté todo No hay nadie nunca en tu hogar y yo Aunque jamás morir Aunque jamás morir Lo intenté todo Lo intenté todo Lo intenté todo